El 2016 fue declarado Año de las Universidades Públicas por la Madre Tierra. El Consejo Nacional de Rectores, CONARE, acogió la iniciativa para realizar diversas actividades. Por ello, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica organizó la Semana de la Madre Tierra entre el 14 y el 18 de noviembre, con la participación de grupos indígenas y el apoyo del Centro de Estudios Mexicanos. Gracias al convenio de la UCR con la Universidad Autónoma de México, UNAM. Decidimos llevar a cabo también un encuentro que se llama SEDOR-ÑI-YAMIPA, que en idioma bribri quiere decir somos familia, somos amigos. La intención de utilizar esta frase y también la idea de trabajar preguntándonos sobre la relación de pueblos indígenas y universidad pasa porque la idea de Madre Tierra es un concepto basado muchísimo en la cosmovisión y en la tradición de los pueblos indígenas de América Latina. Y nosotros como universidades tenemos el compromiso también de generar conocimiento, de generar pensamiento crítico. tenemos que hacer una reflexión sobre las maneras en las cuales nos relacionamos tanto con los pueblos indígenas, con el medio ambiente, como con todos y todas de diferentes grupos étnicos y culturales. La iniciativa busca el diálogo de saberes y el intercambio cultural en la educación superior, de manera que se pueda mirar hacia formas exitosas de relación con la Madre Tierra. El aporte de los pueblos indígenas es esencial en esta discusión, así como el de sus estudiantes universitarios. En Costa Rica, los parques nacionales y los territorios indígenas registran la mayor cobertura boscosa, en parte por el aprecio a la naturaleza. Durante la semana también se presentaron el grupo bribri con el baile del sorbón y los grupos borucas, non-cuaxa y yimba kajk, este último con el famoso baile de los diablitos. En los conversatorios participaron integrantes de la UCR y de la UNAM, así como estudiantes del Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica, Mintú. Yo considero que esto para él es una motivación a la ciudadanía de aquí de Costa Rica, del centro de Costa Rica, porque estamos muy llenos de humo, muchos carros, mucho ruido, todo ese contaminante, ¿verdad? Eso tenemos que ponernos la institución o el gobierno, el Estado tiene que ver qué hace, sembrar árboles, sembrar para que haya fresquedad. Aquí está un poquito diferente porque hay sombra, pero hay lugares totalmente sin nada, ¿verdad?